Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos a otro Custom Map Estamos aquí jugando, en este caso, al laberinto zombie chicos, al laberinto zombie Vamos a pegarle un par de disparitos Los jugué hace mucho, mucho tiempo, vale, estoy por ciento con las armas de Call of Duty Vanguard Ya sabéis, este Atlas, vale, que bueno, pues la verdad que sinceramente no tengo ni puta idea de por qué le han añadido Este arma de Call of Duty Vanguard, pero aquí estamos chavales, aquí estamos Te puedes morir caballero, te puede usted morir también, perfecto, ahí tengo otro zombie más Así que bueno, estamos aquí chavales, en el laberinto chicos, este mapa se llama el laberinto Por cierto, arriba tenéis lo que viene siendo los zombies que quedan restantes Pero en este caso no ponen ningún número porque ya no hay ninguno Por cierto chicos, millones de gracias por todo el apoyo que estáis dando a los vídeos Por todo el apoyo que estáis dando a los Custom Map, la verdad que se agradece un montón a esos chavales Que le deis tanto apoyo, sinceramente Y bueno, pues millones de gracias chavales, millones de gracias Muerto grache, muerto grache, tú muérete Ahí no entra nadie, ¿no? Vale, de dos cuchilladas mueren Eso es importante Ahí estamos, perfecto Vamos a recuperar la barrera, ahí no entra nadie Vale, tú vas a morir y un par de tiritos Ay, mierda, me lo he cargado sin querer No quería, pero bueno Vale, tú mueres Ahora recuperamos esto Un par de tiritos también para ti Otro para ti Insta kill, perfecto Cuchillamos por aquí Cuchillamos por acá Perfecto, falta un zombie El cual no sé dónde está Está aquí, perfecto Da tiempo de recuperar todas las barreras Así que de putísima madre Sinceramente Estaréis preguntando ¿Por dónde se sale de aquí? Pues tiene que haber un... algo ¿Vale? Aquí está, perfectamente Aquí está, aquí lo tenéis Aquí lo tenéis El sitio para salir de aquí Por cierto, chavales Vale, cuesta mil ¿Vale? Pues vamos a intentar ahorrar todo lo posible Menuda arma hay ahí, chaval Eso es una Thompson Por lo que veo, ¿no? Me gusta Vale, 16 son mis chicos ¿Vale? Vamos a pegarle algún tirito que otro A la gente Y llevarme esto La MSMC Que ya sabéis Es de Black Oto a tope ¿Vale? Un par de tiritos A tope no... Póngate, coño No metas la mano ahí Que es donde no se debe Vale, tiro... Tiro las granadas como en... Van Warfare también Es interesante Interesante saberlo ¿Vale? Aquí vienen más Vale, ya tengo dos mil Vamos a abrir por aquí Y subimos para arriba Muy bien Vale, este es el laberinto, chicos Ya sabéis, es un laberinto Pues bueno, como laberinto normal y corriente Como todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso Pues te vienen zombies Y es la puta Y la verdad es que Los jueves hace mucho, mucho, mucho Mucho, mucho tiempo Y no me acuerdo La verdad Eh... Yo voy a ir aquí Vale, yo estoy aquí Vale, por aquí no es Tengo que dar la vuelta Efectivamente Tengo que dar la vuelta entera No sé dónde tengo que llegar por ahí La verdad Así que bueno Tendré que hacer así Pin, pin Por aquí Por allá Por acá Por acá Vale, perfecto Coño, ¿y este hombre? Vale, lo importante es coger el titán ¿Vale? Hay que coger el titán Obligatoriamente Si no se coge el titán Malo, la verdad Muy malo Vale, por aquí Vale, aquí hay Voy a tirarle esto Ahí está Perfecto Vale, se queda ese hombre ahí Ya tengo que meterme Por aquí Efectivamente Aquí ni nadie Aquí Esto qué carajo es, tío No sé qué coño es eso Eh... Doble Doble tap Por lo que veo Creo que es por aquí Ahora Si no me equivoco No, creo que no Me estoy acercando mucho A la pirámide Pero no tengo ni idea A ver Bien, por aquí Puede ser por aquí No sé Un MP40 Esto no tiene salida Me encanta Vale, estos son los monos Que cuestan 2000 puntos Vale, ahí está la caja, chavales Aquí está la caja La cual vamos a ir a comprarla Porque yo creo que lo vamos a necesitar La cajita, la cajita, la cajita Ah, pues Ha desaparecido, mi imaginación Aquí qué hay, tío Ah, perfecto Mira ¿Dónde estoy yo? Ahora mismo estoy allí, tío Jolín Sí que estoy lejos Por Dios Vale, y para entrar ¿Cómo coño se entra por aquí, tío? No sé qué arma es esta La Reaper Ah, esto es de Call of Duty Ghost Creo, ¿no? Sí, si no me recuerdo Si no recuerdo mal Es de Call of Duty Ghost Esto que no... ¿Qué se hace con esto, tío? Esto no se abrirá Estas puertas, ¿no? A lo mejor ahí sí hay Seis puertas que se abren y tal Vale, necesitaría Titán, chavales Titán, importante Si no titán, no partí No titán, no partí, chavales Eso es así ¿Vale? Suena como la... La Thompson, tío El arma esta Vale, esto qué arma es Escopeta de doble cañón Vale, la pregunta del millón es ¿Cómo coño se accede a la pirámide, tío? Falta un zombie Hasta aquí tirado Perfecto Por aquí No sé, tío Es que yo Yo te estoy tirando ya por cosas Que yo me estoy perdiendo y tal Yo me pierdo Amigo Perfecto 2000 puntos Ok Pues me voy a tirar por aquí todo el rato Y cuando vengan los zombies 2000 y abrimos De momento no vi más de armas, chavales Tengo la MS-BC Tengo dos fusiles Así que, bueno, pues Ni tan mal, la verdad Esta Reaper Se podría que creo que cambiar la mira O algo de eso, ¿no? Si no me equivoco Creo que van a venir todos por aquí Ahí vienen No, pensaba que sí Tirarles ya otra vez Espero que no me vengan por la espalda, ¿eh? Espero... Ahí vienen Perfecto Que nadie me venga por la espalda Que es importante Muy bien Se ven todos alborotados Uy, cámara lenta Qué guay, tío Cámara lenta Mientras más A la hora que quedan 10 personas No me importa Lo vamos a dejar por ahí Y vamos a abrir eso ya Yo creo que sí Que lo vamos a abrir ¿Qué es esto? No, esto Perfecto ¿Esto dónde va? ¿Esto a dónde va? ¿Hola? Esto es lo que he abierto yo antes, ¿no? Creo, ¿no? Creo que eso ha sido lo que yo he abierto yo antes Creo, no sé No recuerdo ¿Dónde estoy ahora? Vale, yo estoy aquí Pim Pim, 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 pimbaja, 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 pimbaja del todo Vale Tengo que bajar al final del todo O sea, por aquí Por aquí Jaggernau Que bien, tío Ese titán lo necesito Vale, ¿cuánto? 2500, ok Esto nos abrirá, ¿no? O sí Aquí se abre, perfecto Perfecto, están aquí, ¿no? Muy bien 280, hola Coño, me matas, tío Me llegas a matar y me pego un tiro, ¿eh? Oye, el por 2 se ha quedado pillado Sí, el por 2 creo que se ha quedado pillado Vale, quedan 5 zombies Quedan 5 zombies Perfecto Muy bien, quedan 4 Vamos, vamos Voy a por a russearlo, ¿no? ¿Quién está por aquí? Ahí está Vale Otro más Mira el pavo, que no muere ¿Le habéis visto que él estaba dando la cabeza y no moría? Mira Mira ya cómo se buguea, tío Mira cómo se buguea, chaval Queda uno Perfecto No soltado nada, ¿no? Muy bien Pues seguimos Vamos a esperarlo A ver A que vengan todos los zombies estos rápidos y veloz de la vida ¿Vale? Porque necesito Juggernaut Ya sabéis que Juggernaut, pues El titán te hace que te golpeen mucho menos Por supuesto, chicos Vais a tener el mapa en la descripción ¿Vale? Para descargarlo si queréis Así que, bueno Pues lo tendréis ahí Lo tendréis ahí, chavales A que aparecen ahora aquí Esto es un respawn, ¿no? Vale, vale, vale Es interesante saberlo, ¿vale? Por la espalda no me vendrá nadie, ¿no? Si viene alguien por la espalda me cago en todo, la verdad Vale, viene gente Peñita por ahí Muy bien Nadie por la espalda, ¿no? Nadie por la espalda Perfecto Ahí, ahí Vení corriendo, vení corriendo Vale, ¿cuántos quedan? Quedan 21 1690 1700, básicamente Voy a tirar otra piña por ahí Ahí vienen dos Perfecto ¡Epa! Ya sabía yo Me cago en la puta ¡Oh! No puede ser En serio ¡Qué cerdo, tío! En serio me han pillado por la espalda ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tú! Si es que lo sabía, tío No sé por qué Pero me lo imaginaba, macho Me lo imaginaba de que alguien me iba a venir por la espalda, tío ¡Qué asco! En serio Los respawn de mierda Aquí hay uno, ¿no? Perfecto O sea, está buggeando otra vez la cosa esa No sé por qué Ah, esto es munición máxima No sé Vale, ahora no voy a ser buggeado Cuidado Vale, tengo 2500 Me lo voy a comprar ya No voy a esperar Pero nada, vamos No paso de esperar, la verdad Me lo compro y ya está Vale, lo suyo sería Comprarme el Quip Revive Pero tendré que volver otra vez para atrás Y como que me da una pereza bastante fuerte, chavales Pero una pereza bastante, bastante fuerte Así que no voy a hacerlo, ¿vale? Nos lo vamos a jugar así, chavales Nos lo vamos a jugar así, ¿vale? Que lo sepáis Esto está recargado Vale, no tengo nada de munición ¡Hostia! Me cago la puta ¿Qué faltan más? Vale, 5 Vale Están aquí, ¿no? Falta uno ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Está por aquí ¿Dónde está, tío? Lo estoy escuchando Pero no sé dónde está exactamente Está corriendo Está ahí Perfecto Pues nada Perfecto, chicos De verdad, millones de gracias Por todo el apoyo que estáis dando a los vídeos De verdad Se agradece un montón No me esperaba que os iba a gustar Tanto, tanto, tanto Los custom maps Y bueno, pues De verdad Que se agradece millones De verdad, ¿eh? No sabéis cuánto, chicos No sabéis cuánto Esta gente Me pueden pillar por la espalda Obviamente Y como me piden por la espalda Me voy a cagar en todo La verdad Me pueden pillar Y me pueden destrozar, ¿eh? Que lo sepáis Estas armas tampoco Ya son tan buenas La verdad Pero bueno Vale, 1.600 Mira, mira cómo viene por la espalda El puto Algunos Es que algunos, tío Algunos respawns son malísimos, tío ¿Cómo te pueden aparecer Por la espalda de los cabrones? Mira este 2.300 Ni tan mal Ni tan mal Quedan 6, ¿vale? Estos 6 me pueden dar la vida Y me pueden dar Los 2.000 puntos que necesito Para abrir Esta puerta, creo que era, ¿no? Sí, esta puerta Vale Está aquí Viene corriendo por aquí Sí, lo tengo por aquí Ahí está Mira, mira ¿Cómo lo escucho? Munición Ni tan mal, la verdad Compramos esto Está muy chula este arma, tío, ¿eh? La Reaper esta A ver si vienen rápido, tío Hola Vamos a darle ya Abrimos esto Esto no sé qué coño es La verdad Esto es Deathshot Esto tiro a la cabeza, creo, ¿no? ¿Eh? You need power Ah, primero necesito activar la La energía, creo ¿Pero dónde coño está la energía, tú? La pregunta del millón Esto no sé qué carajo es Yo sigo aquí dando vueltas Un poco Para ver cómo es esto y tal No sé si en realidad se puede llegar A la pirámide esa del medio, ¿eh? Ah, estoy allí, tú Vale, ya sé dónde es Vale A ver Tengo que hacer así 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 Y meterme para este lado Vale Tiene que desmierse la puerta por ahí Seguro Vale, por aquí Por aquí Por aquí Tiene que ser por aquí Seguro Segurísimo Quedan dos Queda otro más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces ahora el móvil Esa quita No para de correr el puto Muy bien ¿Cómo coño se hace esto, tío? Esto tiene que abrir de una manera u otra O dando la corriente y tal O algo así A ver, esto no se abre Esto tampoco Tampoco, tampoco Bien Pues entonces nada Vale, 26 zombies ahora, ¿eh? Ni tan mal Entonces sí Voy con las mismas armas de toda la vida De todo el rato, vamos Así que No creo que me perjudiquen mucho Este pasillo no tengo ni puta idea Para dónde llega La verdad Ah, vale, mira Este es Vale, por aquí Aquí en teoría No deberían aparecerme ninguno ¿No? Vale Tiene buena precisión este arma, ¿eh? Para los zombies Tiene bastante precisión Vale Recargamos Tengo que ahorrar un poquito Para comprarme algunas ventajas y tal, tío Porque entonces no puedo comprarme nada Muertos todos Ahora aparecerán A ver Ah, coño Hay una salida, hostia Para aquí, para abajo Para abajo Hostia, coño Hay una salida No me da ni cuenta, tú Hostia Madre mía Que de peña Venía en un momento, ¿no? Mira, el hombre El hombre que no le lleva las balas Es que hay algunos zombies Que se buguean, tío Con la cabeza, ¿eh? ¿Cuántos quedan? Quedan nueve Nueve, vale Ocho Voy a intentar dejar uno Esto es perfecto Esto me viene muy bien A ti te revienta el cuchillo A ti fuera A ti fuera Quedan cuatro Perfecto Por aquí, tío Tiene que ser por aquí ¿Eh? Ahí estamos Bien Hemos llegado Hemos llegado al medio Sí Vale, ¿esto cuánto cuesta? 1.200 Me llevo la Thompson esta, tío Esta Thompson es brutalísima ¿Esto qué es? Vale Tengo un zombie, creo, más Vale, ¿qué es esto, tío? A ver, ¿esto qué es? No sé qué es eso Vale, pues aquí, chicos Aquí vamos a aguantar Lo que viene siendo Lo que queda, chavales Vale No creo que... No sé si por dónde pueden entrar Los zombies y tal La verdad No sé si pueden entrar Por cualquier lado o algo No sé F Y aquí No Esto no es para nada, ¿no? Por lo que veo No sé No tengo ni idea, la verdad Vale, aquí están apareciendo Vale, aquí podemos hacer una pelota Bastante buena, ¿eh? Sinceramente Aquí podemos hacer una pelota De lo que viene siendo Bastante, bastante grande Vale El objetivo del mapa este, chavales Era llegar a la pirámide esta, ¿vale? Lo que yo sé Es si se podrán mejorar Las armas y todo eso Con el pack-a-panchito De ese rollo Que no tengo ni idea Madre mía Que es zombie Por favor Sí, sí Seguí apareciendo Por Dios Seguí apareciendo A hierro pelado Mame Madre mía Mía es harta de puntos, ¿eh? Vale Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Dome estos de partid Vale, ahora después voy a dejar A un par de ellos Tullidos o algo ¿Vale? Para intentar poder A ver qué puedo hacer por aquí A ver si puedo a lo mejor Activar electricidad o algo Que estaría bastante chula ¿Eso qué es? No, eso tampoco lo quiero Tampoco Vale, quedan siete Piñita por ahí Vale, dejo a tres Tullidos Ni tan mal Ni tan mal La verdad Ni tan mal Perfecto Pues aquí tiene que haber ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué? ¿Alguien me explica qué es esto? Esto no se puede activar Ni nada, ¿o qué? A ver, por aquí Es que me dice algo Como de Voy a ir corriendo por acá A ver si a lo mejor Me encuentro aquí Algo interesante Uy, ¿esto dónde me llega? Ups Pues creo que la he liado ¡Hostias! Y esto, tío What the fuck, chaval Que te mete dentro de la pirámide, tío Ostras ¿Esto qué es? ¿Cuid revay, no? ¿Es esto? Sí ¿Cuid revay, chaval? A ver, tío Qué chulo, ¿no? La pirámide esta Oh, damn En serio Hostia Me aparece a tomar por culo, eh Pero literalmente, vamos A tomar por culo Vale ¿Me acordaré del camino? Puede ser que sí, ¿no? Puede ser por aquí Muy bien Vale, vale Hostia, qué chulo, tío En serio Qué guapo eso, ¿no? Muy chulo, muy chulo Vale, esto por aquí ahora Me tiro por aquí Ahora por acá ¿Esto qué es? No sé qué es esto Me lo voy a comprar Me lo compro Vale, estamos aquí Perfecto Te puedes morir, caballero Gracias ¿Podrá activar esto ahora, tío? ¿O no? You need the power pyramid first Vale Necesito activar la pirámide La Como que la energía Es la pirámide Lo primero Ay, coño Que me quedo ahí Entrancado Estúpido Vale, vamos a comprar Lo que viene siendo esto Vale Munición Esto que no me deja Y esto Power pirámide Vale Está, ¿no? Está activado, creo Yo creo que lo he hecho, eh Creo que lo he activado, tío Creo, eh Si no me equivoco Pero bueno Hola, compañero Te puedes morir, gracias La verdad que me gusta mucho más la Thompson Que la MSMS aquí Tiene, aparte que tiene mucho más balas Puede reventar muchísimo Tiene mucho más cadencia también Y eso Y eso A la larga se nota La verdad A la hora de conseguir puntos y tal Es una máquina de conseguir puntos Vamos Eso no hay que ni dudarlo Vamos Vale Yo hago así más o menos Para conseguir puntos Para todo el mundo Vale Vale 25 zombies Tampoco hay muchos Aparte aquí se controla rápido Los zombies Vale Me gustaría mejorar armas Tío En serio Voy a intentar conseguir Todos los puntos posibles Vale Consigo todos los puntos posibles Y así lo que hago Pues Intento mejorar Pacapam O cosas de esas Vale Hay un por dos Que los quiero coger Vale Hay un por dos Que los quiero coger Hola Me meto por aquí Vale Opa A ese cabú No los quiero Para nada Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Cuántos quedan Quedan cinco zombies Nada más Vale Pues creo que voy a estar Otras rondas aquí Consiguiendo puntos Y creo que para la siguiente Este Perfecto Muy bien Compramos munición For a weapon Cost 1200 Amo 600 A ver La arma cuesta 1200 La munición 600 Y la munición De la arma Mejorada Cuesta 4500 Ojito 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 Dios mío Que bestialidad De munición Por favor Tiene que ser Tiene que ser Una auténtica Bestialidad De esa munición Por favor Que te cueste 4500 De munición Hostia puta Que tiras Dado tranquilizante A los zombies O que Porque madre mía En serio Tío Joder Vale Por aquí Venga Vamos a Vamos a piñar Los primeros Tira primero Granada Para hacerle daño Un poquito Vale Ese está Muy tocado La verdad Que aquí se controlan Muy bien Los zombies Ya sabéis Tienes que dar Vueltas y vueltas Para ir controlando Esto que es Esto no Hostia Que guay Madre mía Te harta Te harta Te harta Que te flipas Tío No quiero matar A los tuyitos Vale A este si Que este Es un Plin Floyd Ay Punto doble Que lástima Bueno no pasa nada Aquí hay otro Que se las va a llevar Todas en la cabeza Vale Ya tengo 11.000 Si 11.000 Está perfecto Ah Vale Que es para activar Ok 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 Ya entendido Ahora mismo Lo acabo de entender Acabo de matar Unos cuantos zombies Sin querer Vale No pasa nada Son dos zombies Solamente O el pack a punch Tío Si señor Chaval El pack a punch Y voy a mejorar También esta La MSMC Voy a mejorar Todas Voy a mejorar La MSMC Y esta No ni nada Uh Yeah bitch Oh yeah bitch Madre mía Que guapo este puto mapa Tío Está muy chulo Es verdad Que cuando Por ejemplo Llega ya al final Y todo ese rollo Vale Está Lo único que tienes que hacer Pues no sé Donde apare Donde me ha aparecido Donde es esto tío Ups Esto donde coño Ah vale El mismo sitio Ok Aparece en el mismo sitio Si pero a ver Madre mía Vale Che como suena tío El arma eh No tiene ni retroceso Ni nada tío Vaya locura Por favor Venga Voy por acá Chicos Yo creo que ya El mapa está Por así decirlo Acabado Finiquitado Porque yo creo que ya hemos llegado A la pirámide No sé si tiene final Este mapa no tiene ni final Ni nada Y si tiene Bueno pues no pasa nada Tampoco No vamos a morir En el tema de lo que viene siendo Buscarlo y tal No me estoy perdiendo Creo que por aquí no era Maldita sea ¿Dónde era tío? Me he perdido Ah coño Era por aquí Cojones Vale muy bien Así que bueno Pues yo creo que Jugaremos un par de rondas más Y bueno Pues intentaremos conseguir Yo que sé 100.000 puntos Más o menos Que se consiguen rápido Serán en dos o tres ronditas O por así decirlo Solamente una Madre mía Cómo suena el arma Tío Acojonante tío Perfecto Venga Muy bien Me está sonando el móvil Así que bueno Pues de verdad Millones de gracias chicos Por el apoyo que estáis dando Los vídeos Cada vez somos más Personitas en el canal La verdad que se agradece Un montón Eso que deseamos Muchas más personas Qué raro suena el arma Tú Mejorada Tío tío Este Este no es la MSMS A mí no me notan gay Madre mía El ruido que tiene Se llama F-insass Se llama el arma La verdad que Mala no es Sinceramente Mala no es para nada Pero bueno No sé cuánto tiempo Llevamos la ronda 11 Vamos a llegar a la 15 A ver si podemos llegar a la 15 Yo creo que sí Yo creo que Bastante fácil Obviamente Voy a estar apiñando Zombies por aquí Y se reventan Bueno 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 Hay gente Hay zombies Que le pegas en la cabeza Y no los matan Ni te dan puntos tampoco Y tú en plan Porque creo que se bugea Y tal Creo yo Hola 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 Perfecto Vamos a cambiar esta Madre mía Esto es una explotada Chaval Dios mío Mira 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 Cómo repinta Es que no tiene ni retroceso Ni nada chavales Mira A ese le ha dado tiempo De llegar Y ese es imprevisible Porque se ha comido De balas hasta las mochas Madre mía tío Cuánto tengo yo 4.000 puntos Muy bien Perfecto Eso que es Vamos a esperar Por supuestísimo Y bueno pues Lo he dicho chavales De verdad Millones de gracias Al apoyo que estáis dando A los vídeos A los custom maps Me alegro un montón Que os esté gustando todo La verdad que se agradece mucho Y bueno si te está gustando Este vídeo Pues este mapa Por supuesto Este mapa Pues dale un pedazo de like Que se agradece un montón Vale Yo no sé para qué coño Sirve esto Esto creo que Como que no se dan cuenta Donde estoy yo Los zombies Ah no es un cámara lenta Vale Esto está chulo Si sueltan munición Sería también lo suyo La verdad Porque no tengo Son lo malo Que ahora cada vez Los zombies chupan más vidas Y tal Chupan más balas Perdón Son más esponjillas Vale Muerte Gracias Por cierto chavales Me habéis preguntado En el anterior vídeo Vale De custom maps zombies Me preguntaste Que si había custom maps Para Black Ops 2 No lo hay chavales No lo hay No lo he estado buscando Y tal Y no lo hay Vale Así que solamente están Para Call of Duty Zombies Oye perdón Para Call of Duty War Que es este juego Y para Black Ops 3 Vale chavales Para PC Así que bueno Pues Black Ops 2 no hay Lo estoy buscando Pero no los han hecho Ni nada Eso así que bueno Pues lo dicho No hay chavales No hay Una pena sinceramente Porque debería estar muy chulo Porque la temática De zombies de Black Ops 2 Está bastante chula Y podría estar bastante guay Que la gente Los usuarios La comunidad de Call of Duty Zombies Y si sean algunos Customs más La verdad También es verdad Que hay muchos Customs más Dedicados a Black Ops 2 Por ejemplo El tema de Knuckle Town El tema de Hay muchos mapas Por ejemplo Si quiere lo puedo hacer No me importa Si podría traerlos al canal Mapas de Mapas de Call of Duty Black Ops 2 Multijugador Basados en zombies Y hay algunos que están chulos Y otros que no los he probado Pero bueno Por las fotos y tal Y los votos están chulos La verdad Se ven chulos Vale Esa es materia Tío Que coño es Tío Y me gustaría saber Que carajo es eso Que no sé Que carajo es Yo que sé Vale Se podrán mejorar Dos veces las armas Tío Pregunta Pregunta para A ver Hay mapas Que si se pueden mejorar Las armas y tal Vale Aquí lo malo Que te queda sin munición Es 0, Que guay Vale Vamos a piñarlos Y voy a intentar Comprarme munición rápida Vale Ups Uy vaya Vaya Madre mía Ni Leo Messi Hace eso Por favor Vale Ahí te queda Vale Perfecto Es que cuesta 4.500 Ojito Ojito al dato Ojito al dato Ojito Vale 29 zombies Ya toca munición Será cabrón Será cabrón Vale Voy a gastar Todas las falas posibles No me importa No me importa Nada No me importa Nada Ahí está Parpadeando Cogemos Y gastamos Gastamos la MSMS Y a tomar por culo Más rápido Vale Tío en serio Te estoy pegando Un montón de tiros Y no te mueres Venga ya hombre Que guay Ya el carajo Shuu Como aguanta Como aguanta El tuyido eso ¿No? Acojonante Tío Vale Quedan 8 Uno por aquí Otro por aquí ¿Dónde está el otro? Morirse Perfecto Quedan 2 Aquí hay otro ¿Y el que queda? Aquí está Lo estoy escuchando Hasta aquí Perfecto Venga listo Muy bien Chicos Última ronda Estamos en la ronda 14 Vamos a llegar a la ronda 15 Y finalizamos Este custom Más Llamado Laberinto V2 Vale Supongo que será V2 Porque han creado Hace Supongo que habrá Tiempo que habrán quedado Unos nuevos Bueno una versión en primera Y bueno Vamos a coger ya esto Esto es un no parar A mí me encanta esto Esto de no parar De gastar balas Es dejarlo todo el rato Pulsado Básicamente Dejar pulsado Todo el rato El rato Literal Madre mía Como he gastado Ahora Vale Se va a gastar Se va a gastar Ya mismo Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Vale muy bien Chavales Quedan 21 zombies Ni tan mal La verdad Ni tan mal Ni tan mal Vale Ahora cuando matemos a todos Y cambiemos de ronda Me voy a meter en el esta A ver si se puede mejorar La siguiente Se puede mejorar Otra arma más Vale otra vez Así que bueno Pues lo vamos a intentar ahora Que tengo dinero suficiente Tengo dinero Tengo money suficiente Y bueno pues Eso que me llevo La verdad Uh Esta kill Vale hop Esto me lo llevo Muertos todos Muertos todos Ah tengo que activar eso primero Si Tengo que activar primero La electricidad aquí Para que Ahí estamos Muy bien La pirámide Ten 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 Muy bien Ah no lo he matado Pensaba que lo había matado Vale Eh Hay ni nada No hay ni nada Vamos a intentar mejorarla Si se puede mejorar Si Y si no Pues no pasa nada La verdad Se podrá Si se puede Otra vez Hostia Pues vamos a probarla Madre mía Independencia Llama chaval Esta Esta arma no se puede mejorar No Esta arma no se puede Solamente la Thompson La Thompson es la que se puede mejorar A ver otra más No No ya está Ya está Ya está Te imaginas que se mejora una tercera vez Tío Vaya locurote Chaval Vaya locurote Vale me voy a meter por aquí Vamos a esperar El zombie que venga Espero que no vaya tan Que no vaya tan lento La verdad Tío Hostia Que guapa está Tío Que chula De verdad Que puta chulada Tiene el arma Tío Juli Increíble Tío Acojonante La verdad Acojonante Acojonante Y el zombie Tío Vamos por aquí Nos lo tenemos que encontrar de cara Supongo En teoría Nos lo tenemos que encontrar de cara Vale Voy a esperar a que salgan Todos los zombies y tal Hasta aquí Porque lo estoy escuchando Ahí está Madre mía tío Pero si es que sale eso Tío Como Como osas Por favor Como osas Madre mía En serio Que locura Chaval Mira Mira Que locura Tío El arma Esta Joder Esto es que Desintegra Básicamente Esto Desintegra Tío ¿Dónde estáis Los putos zombies De mierda? Tirad eso por ahí Que hay gente Vamos 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 No me importa Que me piden por la espalda O lo que sea Vale Vale Voy a estar tirando todo el rato Con este arma ¿Vale? Hasta que me maten Tío Es que Es una auténtica burrada A mí Esto es una auténtica burrada Chavales Vale Aquí me voy a quedar Chavales Vamos a pasar la siguiente ronda Para probar esta Independence Day ¿Vale? Día de la independencia Y bueno Madre mía Es que esto es una locura Tío Esta arma Es una puta Pero es que lo que más me gusta Son los rayos Y todo ese rollo Tío Que chulada Tío De arma Os lo prometo Que chulada De arma Tío Obviamente Vais a tener El enlace Para descargaroslo ¿Vale chavales? Vais a tener El enlace Para descargaroslo Y tal Así que bueno Pues lo dicho Si lo queréis descargar Os lo descargáis Obviamente Tenéis que tener Call of Duty Oficial ¿Vale? Call of Duty War of War Cuesta muy barato Cuesta creo que Unos 10 euritos Por ahí Cuesta súper poco De dinero Y bueno Lo tenéis A un precio Bastante módico Ah Yo quería comprarme La munición Pero bueno Voy a comprar esta Esta para matar A uno que necesito Munición a tope Vale ya está Me cojo esta 15 zombies Llegarán A tocarme Ni de coña Tú Es que no me tocan Tío Es que literal No me tocan Con este arma Ahora Madre mía Que burrada De arma Tío Que burrada De arma Por favor No me acuerdo Como son Las capturas Aquí Creo que es Aquí No sé Yo no sé Si le he dado Bien o no Perfecto Queda uno Chicos Así que Espero que Les haya gustado El vídeo Espero que Les haya gustado Este gusto Más chavales Ya se salen Lo tenéis abajo En la descripción Para descargaros El mapa Y nada chicos De verdad Millones de gracias Por todo el apoyo Millones de gracias Por todos los likes Todos los comentarios Se agradece Un montonazo Y bueno chicos A disfrutar Del fin de semana Porque este Este vídeo Lo subiré Creo que el viernes Si no me equivoco El domingo Vais a tener Black Ops 2 El sábado Tenéis The High Space Porque yo este fin de semana No estoy aquí Y nada chicos De verdad Millones de gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y feliz fin de semana Chavales Adiós a todos Adiós a todos Adiós a todos